bueno este es el probador de placas que tengo para probar mis placas esto cuenta con unos botones simples con una palanca dos parlantes y un conversor chino de señal vídeo hacia veje una fuente de arcade clásica y bueno también tiene puenteado estos botones que son de configuraciones los tiene puenteado acá la fuente enciende con esto y este es el conector jama en placas como ésta que es la una cps 2 enciende tenemos imagen pero no tenemos sonido porque tiene una aplicación de sonido si vuelve pones un 22 perillitas ahí hacia un equipo de música o algo se escucha con este ponemos fichas y ahí a darle zarandete el tiqui tiqui ahora probamos la vampire fichita fichita juegas vampire hunter vale acá ataca 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 necesito ahora si probamos una placa arcade como ésta de los simpson ésta no necesita amplificación de sonido va directo al jama el sonido sabe por palantes de la del que tengo acá que juegas que juegas Si, pegue, salte, con cual salta Pego, con cual pego Encontré el que pega Juegazo Se apaga Y pronto Este es el tester de Placajama Juegazo